Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Vidal, responsable de DeGiro en España, el mejor broker online según el Financial Times. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué valor aporta DeGiro frente a otros brokers para ser elegido mejor broker? Bueno, yo creo que lo principal es precio. DeGiro es el broker más barato para invertir en casi todos los mercados, desde la bolsa española, incluso en bolsa americana. Nuestro descuento medio respecto a otros brokers llega al 98-98%. Luego también plataforma. Tenemos una plataforma propia muy sencilla con acceso, plataforma y productos. Digamos que es uno de los factores añadidos. Tenemos una plataforma muy sencilla y la cantidad de productos que tenemos es muy amplia. Un inversor, un cliente de DeGiro puede invertir desde acciones, bonos, futuros, opciones, CFD. Es decir, el amalgama de productos que tenemos es muy amplio. Y luego como tercer punto, y en ese sentido estamos también muy orgullosos, nuestra atención al cliente. Vemos que los inversores vienen a DeGiro por tarifas bajas y amplia amalgama de productos, pero se quedan por nuestra atención al cliente. La atención al cliente es una atención al cliente cualificada en español, de 8 de la mañana a 10 de la noche, que siempre está dispuesta a resolver cualquier duda que tenga el cliente, total producto de la plataforma o cualquier cuestión que le pueda surgir. ¿Cómo pueden ser tan baratos? Bueno, hay varios factores implicados. Pero a mí me gusta pensar, siempre lo digo, que no es que nosotros seamos más baratos, es que los demás son muy caros. Porque nosotros podemos ofrecer estas tarifas teniendo nuestro porcentaje de beneficio, es decir, no lo hacemos gratis, pero principalmente lo hacemos utilizando economías de escala, un uso intensivo de la tecnología y operamos mucho volumen. El año pasado procesamos 10 millones de transacciones sobre nuestros 147.000 clientes, casi 10 millones, 9.600. Ustedes han revolucionado el panorama español de brokers con la competencia bajando tarifas o lanzando nuevos productos como cuenta Broker Bank Inter. Cuéntenos un poco acerca de esta cuenta. Bueno, es cierto, lo que comentas, desde que DeGiro llegó a España, pues sí que hemos visto cómo el precio medio de los competidores ha ido en deceso. Entonces creemos que eso es algo bueno, porque al final el beneficiado último es el cliente final. Pese a todo eso, DeGiro sigue siendo el broker más barato. En el caso español, nuestro descuento medio, una operación de 10.000 euros, creo que es el 74%, respecto a los principales competidores. Luego, respecto a lo que me comentas, cuenta remunerada, sí que es cierto que hemos visto ahora como un competidor lanza una cuenta remunerada, una cuenta remunerada que le da, si no me equivoco, creo que un máximo alrededor de 50 euros al año de remuneración, pero le obliga a hacer 10 operaciones por trimestre. Bueno, haciendo ese número de operaciones, con DeGiro el ahorro sería entre 200 y 400 euros de media, más o menos, puede ser arriba o abajo, a cambio de 50 euros, claro. Bueno, nosotros cuando vemos este tipo de ofertas, es decir, DeGiro sigue siendo el broker más barato, sigue siendo el broker más económico y el broker más eficiente para los inversores. ¿Cómo es el perfil de sus clientes? Bueno, yo creo que por nuestra tipología de broker, es decir, nuestros precios bajos y un amalgama amplio de productos, creo que captamos al cliente inteligente, ¿no? Es decir, a la gente que es el inversor muy activo en bolsa o el inversor que requiere invertir en mercados, por ejemplo, te hablo de la bolsa de Singapur o Australia, pues DeGiro es uno de los pocos brokers en España que ofrece ese mercado. Claro, pues debido a nuestra estructura, precios bajos, amalgama de productos, pues captamos a los inversores más activos, los inversores que más conocimiento tienen de bolsa. Pero sí que hemos notado que a lo largo de todos estos años, cada vez más clientes de banca tradicional, bueno, pues que estaban acostumbrados a pagar custodia, mantenimiento o cobro de dividendos, que son cargos que en DeGiro no existen. Entonces, vienen también hacia nosotros. Hemos visto cómo desde que llegaron a España, su plataforma ha estado en constante evolución añadiendo productos y funcionalidades. ¿Qué tienen planteado para este 2017? Bueno, tenemos, digamos, varios frentes abiertos, ¿no? Vamos a añadir nuevos tipos de órdenes, nuevas funcionalidades, especialmente órdenes que ayuden al cliente a controlar su riesgo. Hablo de opciones, órdenes bracket, que ayudan al cliente a poner un stop loss y un take profit al mismo tiempo. También productos, bueno, en base a, siempre, nosotros siempre escuchamos mucho a nuestros clientes lo que nos piden y nos están pidiendo derivados. Acabamos de incluir los derivados de CME, del mercado de Chicago. Vamos a seguir añadiendo más productos derivados. Y también, dentro de nuestra estrategia a largo plazo, vamos, estamos haciendo más por llegar a acuerdos educativos con mercados. En este caso hemos llegado a un acuerdo con CME Group. Vamos a proveer, digamos, educación, formación a nuestros inversores, no solo a nuestros inversores, porque está en la página web. Es decir, cualquier persona a través de www.giro.es puede hacer vídeos explicativos sobre cómo funciona un producto financiero, un derivado, un futuro. También información sobre los productos, el subyacente. Es decir, una información que creo que nuestros clientes o cualquier persona que vaya a la página web se puede beneficiar del amplio conocimiento que tiene CME Group, que es el mayor mercado de derivados del mundo. Pues nos quedamos con toda esta información. Álvaro Vidal, responsable de DeGiro en España. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ah, y por cierto, se me olvidaba felicitarle por haber sido elegido mejor broker para invertir por la comunidad financiera Arranca. Así que, enhorabuena y hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes recuerden, pueden seguir informados de toda la actualidad económica en nuestra página web, estrategiasdeinversión.com.